¡Tú pase! ¡Enséñame tu pase! ¿Qué? ¿Sabe lo que es esto? ¡Es el spray que usan con los ojos! ¡Marica! ¡Tú pase para estar aquí! ¡Está aquí! Ven, guay. Ven con Dios. ¿Qué? ¡No puedes empujarme contra... ¡Las manos! ¡A ver esas manos! ¡Ve tu pase! ¡Enséñame tu pase! ¿Esta? ¿Esta? ¿Lo tenía? ¡Lo sabía! He tenido que entregarte, pero no te guardo ningún gencol, ¿vale? Tienes que entregarte a Cristo. ¿Ah, sí? Cristo es Dios. Puedes tomar el camino de ir por los pasillos sin tu pase o puedes ver la luz. ¿Tiene pase, hermana? No necesito ningún pase. Soy maestra. ¿Sí? ¿Y dónde está tu pase? Mira, vamos a volver dentro y... ¡Al suelo! ¡Vamos a volver dentro! ¿Te gusta el spray de los osos? ¿El spray de los osos? ¡Lasco, Jesucristo! Espero que hayáis aprendido que si no seguís a Cristo, podríais acabar con Muesa Zola. Despachurados. Eh, niño, baja del tejado ya. ¡Guay! Ya he terminado de hacer mi vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!